Hola chicas, ¿cómo andan? Buenos días, buena jornada por ustedes. Y obviamente, bajo la lluvia, todavía sigue lloviendo en la ciudad, así que hay que tomar mucha precaución. Ustedes bien decían el tema del incremento, pero también recordemos que dentro de un par de días vence la posibilidad de acceder o de inscribirse en el registro, justamente de acceso al subsidio en la electricidad o a la, digamos, energía. En este caso también nosotros, atento a lo que viene pasando, ustedes bien también lo mencionaban, el gobierno ha amortizado de alguna manera el tema de los costos, ¿no? Pero claro, el gobierno nacional va a volver a incrementar y me parece que ese incremento que oscila el 4% aproximadamente va a tener que ser afrontado ya por el usuario, es lo que nosotros más o menos entendemos, pero para echar un poco de luz sobre esta situación, estamos en EUCOP en este momento con el titular, justamente del Ente Único de Control de las Privatizaciones, era en su momento la denominación, hoy me parece que tiene otro sustento, que es más que todo acompañar la tarea que hacen cada una de las empresas que tienen la prestación de los servicios. Hablamos del doctor Remo Bolognesi, ya doy vuelta a la cámara para que ustedes queden con él directamente, ahí está ya en imágenes en pantalla el doctor Bolognesi, quien gentilmente nos atiende aquí en el EUCOP, le agradecemos por supuesto. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo anda? Buenos días, un placer que esté en contacto con ustedes. Bueno, chicas, el doctor Bolognesi las escucha, ¿eh? Bueno, ¿cómo está Bolognesi? Buen día, Antonella y Maya, los saludamos de acá. Antes que nada, empezar por esto, ¿no? Bueno, aclarar que hasta la semana que viene hay tiempo para poder inscribirse en estos subsidios, ¿no? Ante el aumento considerable que tuvo el servicio y que nos toca a todos, ¿no? Bueno, como bien lo anticipaste, sí es un tiempo, un límite perentorio faltar, hasta el 4 de septiembre, donde aquellos usuarios que aún no accedieron a completar el formulario que prevé el RACE para tener la posibilidad del ingreso a estos subsidios, tanto el servicio de energía eléctrica como el servicio de gas natural. Y como así también, volver a reinscribirse a aquellos que ya venían con un beneficio para actualizar los datos que vertieron allá hace dos o tres años a la fecha, que estamos hablando puntualmente de la tarifa social, para evitar de esta manera algún tipo de sorpresa luego de la fecha del 4 de septiembre. Bien. ¿Qué se necesita como requisito básico para anotarse en el RACE? Bueno, como primera medida, ser mayor de 18 años, poseer al alcance de la mano para el llenado del formulario, el último ejemplar del DNI, el número de CUIL, el valor del ingreso mensual de todas aquellas personas mayores de 18 años que admite la vivienda a la cual se va a solicitar el subsidio, y de allí que tengamos los parámetros bien claros, sabemos que este subsidio va para dos niveles, el mínimo ingreso e ingreso intermedio, hacemos referencia a N2 y N3 puntualmente, el nivel 2, que es el de menor cuantía, tiene que estar todo este grupo familiar en un importe que no supere un millón seiscientos mil pesos, y para el N3 que no supere los dos millones novecientos mil pesos. ¿Se excedería esta situación? Bueno, directamente estarían el DNI pagando el valor de la tarifa plena, como así también ciertas condiciones, si tienen más de dos inmuebles, si tienen un vehículo con una antigüedad menor a tres años, directamente quedan excluidos y son incorporados dentro del N1 con el agravante del pago de la tarifa total de referencia de energía. Bien, doctor, ¿cómo hay que hacer justamente primero para chequear que estoy inscripto, que estoy bien inscripto, y si no me inscribí, inscribirme en ese subsidio? Bueno, directamente ingresar por las distintas vías de acceso, puede ser Edelar, puede ser Mi Argentina, o directamente segmentación RACE, donde directamente no abre una ventana, y como primera medida, si yo estaba previamente inscripto y gozando de este beneficio, debo ingresar los datos para verificar fehacientemente si sigo con el beneficio. Si es así, es recomendable. Si no lo hicieran, hay una ventana que dice modificar o anular, ingresar allí, chequear los datos que ya estaban vigentes, y seguramente que la principal pregunta que debemos modificar es el ingreso mensual, porque en el RACE está archivado el ingreso que tenía yo declarado hace dos años atrás, con lo cual debemos modificar esa pregunta. Y en el caso que yo no tuviera el beneficio, bueno, como dije anteriormente, posee el último ejemplar, porque no van a pedir el número, sobre todo de gestión, que es el que figura al pie del documento del DNI, tener al alcance la última boleta del servicio de energía eléctrica, pues no van a pedir el número, no tan solo identificado el suministro, comúnmente denominado NIS, o el número de medidor, y en el caso que tuviera también gas natural, acceder con la misma boleta, ingresar los datos, los CUIL de todas las personas mayores de 18 años, como así también el ingreso de sueldo de bolsillo de cada una de ellas, se completa este formulario, que hay que tener en cuenta que es una declaración jurada, con lo cual tenemos que ser los más veraces a la hora de indicar la respuesta, a fin de poder obtener este beneficio. O sea, ¿es sí o sí obligación rechequear, aun cuando ya hayamos estado inscriptos y recibiendo el subsidio, para ver, por ejemplo, se lo pregunto porque acá nos dicen, por ejemplo, cambió la situación porque cambiaste el auto, o sea, probablemente, o cambiaste de ingresos, o tenés otros ingresos, sí o sí hay que rechequearlo. Sí, sin duda, no nos olvidemos que ERRASE tiene cruzamiento de datos con todos los registros, con lo cual, si no lo actualizo y hay alguna alteración, seguramente vamos a quedar fuera del subsidio. O sea, se puede caer. Exactamente, a partir del 4 de septiembre, a la hora del cruzamiento de datos, el registro este argentino del subsidio de energía, seguramente no puede llegar a dejar fuera. Primero, si yo modifique mi situación patrimonial incrementándola, o bien, si no hice la actualización pertinente, cuando me crucen los datos, seguramente va a ser distorsionado con aquel que declaré hace 2 o 3 años. Por eso, es imperiosa necesidad que los rechequeen y pueda actualizar cualquier tipo de datos que haya alterado la fecha. Bien. Esto, doctor, y para que quede claro, ¿tiene algún impacto o no con respecto a los subsidios provinciales? ¿O a cómo viene subsidiando el gobierno de la provincia justamente esto? Bueno, a ver, el impacto hoy no se está dando. Quiero aclarar que lo que está dando la provincia de La Rioja es una amortización al gran impacto de los incrementos de las nuevas tarifas que se vio sufriendo en lo que va del año 20-24. No se tiene que dar cuenta un subsidio, sino que está generalizando para todos los usuarios y está aplicando un cuadro que dejó de tener vigencia ya por el 31 de enero del corriente. No nos olvidemos que en el final hubo aplicación de un cuadro que tuvo vigencia a partir del 1 de febrero hasta el último día hábil de mayo donde se incrementó y se actualizaron las categorías unificándolas. Luego surgió otra resolución que fueron dos, una readecuando lo que son los subsidios propiamente dicho, es decir, atacaron la nivel de N2 y N3 donde limitaron el consumo beneficiado con una tarifa diferenciada tanto para N2 y para N3 volvieron a incrementar los valores de referencia y bueno, y como en las últimas horas habría otro incremento en donde volverán a ser afectados todos los usuarios de la República Argentina. ¿Qué pasa, Boloñesi, en el caso de tener más de un servicio de electricidad o gas a nombre de una misma persona? Solamente se puede acceder a tener beneficio a un solo NIS. ¿Sí? Eso, al evitarlo debemos elegir no debemos tener más de tres propiedades porque quedamos fuera de todo subsidio el beneficio no nos olvidemos que la premisa del Gobierno Nacional fue redireccionar los subsidios entonces como primera fase lo que tomaron en cuenta fueron las cuantías patrimoniales de cada usuario y en el caso que tenemos dos o tres NIS a nuestro nombre que no puede que puede ser que esté alquilando debo optar por uno de ellos Bien lo consulto respecto del servicio de agua hubo muchos reclamos de distintas personas que aún sin tener medidor o por lo menos esto es lo que dicen les aumentó considerablemente el agua por encima de la luz ¿tuvieron reclamos como EUCO por esto? Bueno a ver esto obedece y hay una explicación si bien a nosotros nos hacen acercar estos tipos de reclamos ello obedece a esta siguiente temática el servicio de agua potable es netamente es netamente el servicio de energía eléctrica no nos olvidemos que en la provincia de La Rioja ha valido la característica territorial de La Rioja de La Rioja de La Rioja de La Rioja Gracias. Gracias. ...de 22 mil pesos de luz deberías estar pagando 84, digo, ¿está bueno también eso potenciarlo si se quiere? Porque no es la realidad de provincias ni vecinas ni de otras provincias del país. Tal cual como lo estás indicando, esta fue una premisa que se dispuso en la última facturación para que vaya tomando conciencia, si bien en los acápites de descripción de la factura se venía indicando cuál era el aporte del gobierno provincial, creo que no había un conocimiento exacto o acabado, o una conciencia acabada del usuario de cuánto era el sacrificio que estaba haciendo el gobierno provincial. Es por ello que, como bien lo indicas, tomaste un valor, no nos olvidemos, que depende de la categoría del usuario cuál va a ser la amortización que le estaba haciendo la provincia y cuál sería el gran impacto si la provincia no puede llegar a hacer frente a esto de desvío o aplicación de fondos para minimizar, si se quiere, o que actúe como un fuelle de la tarifa real con la que está abonando el usuario. Doctor, respecto, bueno, en estos días se conoció la deuda que tenía la provincia con Camesa, el gobernador Ricardo Quintela dijo que iba a priorizar la situación de las personas aquí en la provincia. Digo, si existe finalmente la decisión de pagar o no, ¿esto podría llegar a cambiar la amortización que está haciendo la provincia con respecto a las facturas eléctricas? A ver, esto es un análisis día por día. No nos olvidemos que el aporte que está haciendo la provincia es a un costo altísimo con los mismos fondos que se viene ingresando en la provincia de La Rioja. Es decir, que no hay un fondo extra partida para ser destinado a usuarios residenciales. Si bien se dio a conocer esta deuda que se está con Camesa, también hay una mesa de negociación porque también se está reclamando desde la provincia un envío de fondos que la nación adeuda también con la provincia por las distintas obras que se llevaron a cabo. Entonces acá estamos sentados en una mesa de negociación que va más allá de la deuda real y nada tiene que ver con la premisa del gobernador de la provincia en querer de alguna manera coayudar al usuario y que no sea un pacto altísimo que casi pulverizaría a más de un gran porcentaje de los usuarios, en este caso hablando de servicios de energía eléctrica, donde sería casi imposible hacer frente a la obligación de pago de periodo a periodo. ¿Podría haber igual alguna consecuencia legal más adelante por esto? A ver, consecuencias legales siempre cuando alguien reclama se puede resucitar, pero ante ello previo hay un procedimiento de pedido o reclamo de deuda donde no es la primera vez que se sientan las provincias a negociar con Camesa y de esa manera de alguna forma hay una solución. Hablando ahora de alguna premisa propiamente dicha, judicial, no estamos adelantando muchísimo la situación, hay procedimientos de por medio, hay negociaciones de por medio y seguramente vamos a encontrar el mejor camino no tan solo para la provincia sino para el usuario. Acá lo que se está defendiendo es al usuario de La Rioja y evitar de esa manera que el impacto de nación pase directamente a la tarifa. Esto también hay que tenerlo en cuenta, es un día a día. El usuario de La Rioja tiene que entender que lo que está abonando o que lo que está pagando en su gran mayoría lo debe multiplicar por 5, 6, hasta 10 veces más, es lo real. Entonces para ello tenemos que tomar una nueva concivilización de consumo, tenemos que saber que estamos transitando una época durísima, no tan solo hablando del servicio de energía eléctrica sino hablando de la cotidianidad, no tan solo del servicio sino de la adquisición de productos, es decir, nuestro nivel de vida ha cambiado, con lo cual no tan solo a la cotidianidad sino también de lo que hace el servicio de energía eléctrica, se debe tomar una conciencia acabada, saber que la utilización de la energía tiene un alto, un altísimo, mejor dicho, un altísimo costo en donde luego se ve reflejado la tarifa final de la distribuidora. Ahora doctor, digo, todo esto de tomar conciencia y del alto costo de la energía se da meses antes de tener que transitar un verano para nosotros que seguramente, y ya anticipan así, va a ser muy duro tanto en cuanto a la escasez del agua como en los costos energéticos. ¿Qué le decimos a los riojanos al respecto? A ver, a los riojanos al respecto se lo venimos diciendo desde el primero de febrero, o sea no es que lo estamos diciendo ahora en agosto, en víspera de que las temperaturas comiencen a incrementarse. Se le advirtió a partir del primero de febrero que el régimen tarifario iba a ser modificado, que paulatinamente el Estado Nacional se iba a apartar de esta relación que es demanda y usuario, oferta a usuario, o demanda y abastecimiento, en donde el costo del sistema energético iba a pasar a ser sostenido por cada usuario. En este caso estamos hablando del usuario del sistema interconectado nacional. Le veníamos diciendo y advirtiendo y con distintas publicaciones y programas en donde deben tomar una nueva concitización, si bien estamos a víspera o a las puertas o los umbrales de otra época de verano, donde desgraciadamente se nos va a sumar la problemática del agua, esto no es que surge de un día para otro, no nos olvidemos que nosotros nos valemos de napas, la napa están descendiendo, también la situación climática de hace ya unos años no vino ayudando para restablecerse las costas normales, entonces acá ya de una buena vez el usuario tiene que tomar conciencia que son recursos muchas veces poco renovables como es el agua, en donde lo debemos cuidar respecto al sistema energético, no debemos cuidar porque tiene un impacto en el bolsillo y esto se viene desarrollando y tratando de que la gente tome conciencia ya en todo lo que va de todo el año 2024, mejor dicho, el 1 de febrero en el cociente. Claro, bien. Listo, no queda más. No, en realidad lo del agua se lo consultaba hace un rato Bolognese porque muchas personas dijeron y este es el reclamo, si ya lo han tenido desde el EUCOV, que aún cuando hubo un incremento como bien lo explicaba, que está relacionado con las perforaciones directamente, personas llegaron a reclamar con su boleta, les reconocieron que quizás había estado mal facturado y preguntarle si tuvieron muchos reclamos por mala facturación en el caso del agua puntual. Ese fue el primer periodo que fueron los meses de febrero, marzo, abril, donde se volvió a reformular o refacturar en el mérito de que había transcurrido y había pasado todo el impacto del primer incremento tarifario y luego de lo solicitado por el señor gobernador, en lo que hizo al sistema eléctrico o a la boleta del ar, se refacturó y se aplicó un cuadro de vigencia que ya venía establecido que era hasta el 31 de enero. Y en lo que concernía al sistema de agua, se refacturó y no era porque había un error de facturación, sino que había pasado todos los incrementos del servicio de energía al usuario de agua potable. Es por eso que tanto el costo medido como el cargo fijo se había incrementado considerablemente. No se podía aplicar un cuadro nacional porque evidentemente el sistema de agua no lo tenía, sino que tiene otros valores y un pase directo a tarifas cuando hay incremento de energía. Es por eso que estos reclamos, claro que vienen los reclamos, no tan solo a Calenco, sino en mérito a ellos se solicitó a la empresa distribuidora de agua que coloquen también personal de dicha empresa en las oficinas centrales de Calenco a fin de atender estos reclamos y darle una pronta respuesta. Pero esta era la situación y el motivo de por qué se originó estos tipos de reclamos, que ciertamente hubo un gran impacto. Y esto es lo que se debe tener en cuenta, que la realidad, los precios reales, son estos que venían reclamando. Entonces, más aún, la gente tiene que tomar conciencia a la hora del consumo, no tan solo de energía, no tan solo el servicio de energía eléctrica, no tan solo de agua, sino también con respecto al gas, el gas natural. Si bien nosotros no tenemos impacto directo porque la empresa, sabemos que es nacional, sí se ve cómo se fueron incrementando los costos porque fue uno de los servicios energéticos que mayor impacto tuvieron, y fue una quita casi del 100% en forma directa e inmediata. Es decir, todo lo que hace a los servicios de energía se fueron a las nubes. Y la problemática es que en una ciudad como la provincia de La Rioja, con los sueldos que evidentemente uno tiene, y no tan solo en La Rioja, tenemos Catamarca, Jujuy, cualquier provincia del país, se hace inviable poder darle la obligación de pago con respecto a estos tipos de servicios. Bien, gracias Boloñesi por este contacto. La última, chicas, la última, para que quede claro, se viene un incremento del 4% que va a impactar directamente en la factura de los usuarios. ¿Esto es así, Boloñesi? A ver, viene a incrementar dentro del valor del régimen de mercado. Es decir, no que no va a haber el usuario, se viene incrementando. Es decir, para que la gente sepa, en enero había un valor de referencia 22.000, la pasó a 44, está a 72, y en esos 72.000 se va a impactar con el 4%. Y se verá la provincia cómo va a seguir amortizando esos costos que son acumulados. Es decir, que la gente sepa, y para, creo que la mayor porcentualidad que me hicieron la pregunta, de los N2, N3, que son los subsidiados, tienen que tener en cuenta que hasta el 31 de mayo, el N2, esas personas de menor ingreso, tenía un costo de referencia de 2.900 pesos sin límite de consumo. Desde el 1 de junio se readecuó y limitaron únicamente a 350 kiloguas de consumo, pero saltó de 2.900 a 16.500 pesos, y el excedente a 55.000 pesos. El N3, que estaba en 3.500, se fue a 25.000 pesos, pero con un límite subsidiado de 250 kiloguas, y el excedente a 55.000. Es por ello que machaco cotidianamente de la concientización. Simplemente les pido que hagan un ejercicio aritmético muy simple. Una heladera está en el orden de un kilowatt hora. Multipliquen cuánta hora tengo conectada esa heladera, en perfectos funcionamientos, y cuánto he absorbido por el subsidio nacional, si tengo 250 o 350 kiloguas. Tienen que tomar conciencia porque la alza de los precios va directamente y afecta a la economía de Estado. Gracias, Rafa. Listo, listo, está bien. Ahí le agradecemos, damos vuelta a la cámara para quedarnos nosotros con ustedes, y agradecemos al doctor Fremont Bolognesi, quien nos aportó claridad, y además estos datos puntuales que son necesarios de saber, ¿no? Que la gente sepa cuánto consume cada artefacto, que sepa cuánto uso, porque a veces solemos, o creo que la mayoría lo hace, los equipos de utilización diaria, heladera, ejemplo, termotanque, en muchos casos, quedan enchufados de 24-7 en los 365 días del año. Digo, no sé si alguien hace el ejercicio de desenchufar, tomar en cuenta la cantidad de kiloguas que se consume. Bueno, en virtud del bolsillo de cada uno, y como decía mi abuelita, de acuerdo al traste, que son los azotes, uno tendrá que ver si efectivamente acompaña o no esa modalidad que el gobierno sugiere, o si en definitiva, bueno, adhiere a pagar un poco más el costo de energía para no tener que hacer este ejercicio. Controlo, enchufo, desenchufo, veo que esté todo en condiciones, etcétera, que son recomendaciones siempre a tener en cuenta, ¿no? Perfecto, Rafa. Lo seguimos al tema, seguramente todavía la gente de LAR, hemos pedido algunas notas, no pudimos hablar, nos dijeron que en los próximos días. Bueno, para ver cómo sigue este tema, la deuda de camisa, que no es algo menor, cómo la va a afrontar la provincia, y bueno, en función de eso, si va a tener una consecuencia o no legal a futuro para el Rioja. Gracias. Gracias, Rafa. Abrazo. Abrazo y a cuidarse de la lluvia. Chau, chau.